hola qué tal gente del canal de taodota para los que no me conocen mi nick es cara soy pro player y coach de fusion esports juego posición 5 también juego posición 4 y off laner y bueno el nivel de hoy vamos a estar trayendo una guía en media inmortal con esta cuenta es un smurf 7600 de tren protector así que vamos allá tren protector hablemos un poco del héroe es un héroe que es bastante fuerte en la fase de líneas puedes jugarlo tanto de manera agresiva como defensiva vamos a ver un poco de sus poderes el nexus trap grasp es básicamente tiras unas venas en el suelo que le ente años en daño por segundo como dije esto sirve para poder buscar algún kill o igual manera defender o tratar de lentear a los enemigos cuando quieren ir a matar a tu carry o a tu core no también te sirve para poder lidiar con la presión de los scripts cuando quieren pushar las torres así que el tren protector ya bien conocido como un héroe que defiende bastante bien las estructuras luego tenemos licit el probablemente el spell más importante en la fase de línea del tren protector lo que hace es planta una semilla en el enemigo que lo ralentiza le hace daño y cura a los héroes y o creeps unidades que hayan alrededor no el living armor se lo puedes poner un aliado oa torres y lo que hace es darle armadura y darle healing es bastante bueno para defender las torres junto con la primera habilidad y el ultimate que lo que hace es rutea o amarra a todos los en un área a todos los enemigos y esto a través de esa bkb así que es un poder súper fuerte es uno de los poderes claves del héroe y bueno no olvidemos de la faceta del narchus guys que nos permite caminar tener free patting a través de los árboles y luego conversar nos va a permitir hacernos invisibles vamos a estar escogiendo la faceta de sapling sobre la de primal power la de primal power lo que te da es cada nivel te da 5 de de ataque base lo cual está bien pero de todas maneras la del sapling es mejor que hace sapling te permite poder poner este elixit que mencionaba la semillita en el piso creando un arbolito y esto que va a hacer va a hacer que cure a todos los aliados alrededor pero va a hacer daño a todos los enemigos esto se utiliza para que para que en vez de hacer daño solo un enemigo puede hacer daño a todos los enemigos que están en el área ok gentita una pausa rápida para comentarles y agradecer a la gente de bet boom que es patrocinador de esta guía y también recordarles que pueden utilizar el link que está en la descripción y registrarse en su página utilizando el código promocional tau dota vienen se registra tau dota y se pueden ganar una recarga gratis de 20 soles por parte de tau como te preguntarás vienes te registras pones tu código promocional le tomas screenshot a eso se lo vas a ir al instagram de tau y le vas a enviar un mensaje privado con el pantallazo de esto luego le vas a enviar un pantallazo de tu y de de la página y un pantallazo de tu recarga por pago efectivo de 20 soles y él te va a habilitar la recarga de 20 soles todo y más detalles al instalar metado por 10 que está en genita ok ya el juego estamos con un ursa vamos a ir probablemente contra un una legión con remaster o con el sniper no estoy seguro la verdad uno de los seres así que son eres que mayormente hacen daño físico si suelen exponer bastantes poderes así que vamos a salir con varita centri tango no nos olvidemos de la granada ya es una vida bastante estándar contra héroes sobre todo que exponen poderes por la varita dos tangos para tener bastante regeneración lo que queremos es con este héroe es tratar de mantenernos siempre full vida junto del licit y de igual manera nuestro aliado para que para que no nos puedan matar somos un héroe bastante fuerte tenemos mucha vida son un ser de fuerza pero de todas maneras somos bastante frágiles al daño físico ya que sólo contamos con un punto de armadura entonces lo importante es intentar tratar de mantenernos full hp en la regeneración también la varita que nos va a dar justamente ser en la generación extra que queremos y poco más el spell principal en la línea que vamos a estar maxiando va a ser licit casi siempre se van a estar maxiando este poder pero vamos a guardarnos el punto porque hay casos especiales en los que se le puede dar en la ciudad pero saben si le dan desde el inicio de esto no siempre es bueno hablando sobre el macho vamos con un ursa contra no sé si es ringmaster o sniper arriba la verdad no estoy seguro todavía es una línea que sí puede traer los problemas hacen mucho desgaste con sus poderes así que vamos a estar de base trayéndonos una centri y una poción menos mal vimos alguno y hubiéramos todo nuestro correo vamos a esperar un momento que se muestre el monkey king creo que es monkey king 4 ok mientras no se muestre río no vamos a mover nuestro color de la base no queremos que lo mate cambio de planes es monkey king 4 de todas maneras es un héroe que hacer y es para menos podríamos estar molestando pero no es tan problemático como un héroe de rango no aquí lo que hacemos es pararnos en su cara todavía no se muestra el mono así que vamos a estar radiando que mi ursa farme tranquilo como ven no me puede tradear tengo mucho más daño 91 punto 91 año de daño base aquí no podemos bloqueamos con la centri para que no nos estén pulgando no nos olvidemos siempre de eso por ahí repartimos un par de golpes ya nos podemos ir trayendo del courier vamos a negar eso es vamos a ver si con podemos poner no logré alejarme lo suficiente para que no me caiga esto pero la idea es tratar de que la legión no nos nos saque el escudo a los dos somos dos seres de melea así que es un poco complicado el mono no se está mostrando probablemente esté tratando de snipear ahí algún algún courier así que vamos a estar jugando un poco más tranquilos ya tiene el nivel 2 la legión commander es un poco poco complicado el urse si se le puede achorar bastante tranquilo llegamos a este mago no pero fuera de eso estamos bien la legión está bastante tocada así que no va a estar para nada como lo vimos ya al mono vamos a denegarle todo lo que podamos vamos a tratar de mandarlo a la torre no se encuentre con un mono salvaje por ahí y seguir no soñando para que tiene el 2 esta legión commander aquí en su poder en su segundo habilidad así que se va a quedar sin mana va a no va a tener recursos suficientes para para mantenerse en la línea pronto así que vamos a nada más podemos quedarnos denegando un poco los scripts aquí no conseguimos en línea y probablemente quiera llevarse estamos consiguiendo los días vamos a querer intentar publicar luego de este night no nos ayudó el ursa vamos a intentar publicar a ver si no está bloqueado el campo pequeño sin si es así vamos a desbloquearlo rápidamente y nos vamos a ir por el autos que es minuto 3 súper importante el timing de lotos conseguimos el eso piñeamos el lotus que el ursito lo gane yo lo puedo ganar el mono está snipeando courger ni siquiera está jugando la línea y verso está bastante free la verdad no conseguimos cancelar la animación así que eso vamos a desbloquear ya este campo porque no lo estamos está muy pujada la línea y no creo que me dé chance de ir a bloquear así que tranquilamente puedo bloquear este campo grande luego vamos a desbloquearlo y ya podemos empezar a jugar con los pulsí a intentar presionar más esta legión comanda ya level 3 el ursa ya tiene dos puntos en el furiswip vamos a intentar llegar a hacer este punto pequeño ya que la web está muy pujada no puedo traerla eficientemente y creo que vamos a llegar está por ahí ese monito tratando de snipear me currir ahí está conseguimos el pool de tres scripts eso más general es un tema de timing no es tan sencillo de hacerlo pero con práctica se puede lograr así que ya vemos el mono nuevamente en medio vamos a poder pulear nos traernos nuestros ítems del courger y le vamos a denegar con este pool de tres scripts probablemente una web completa eso es súper bueno y súper malo para él así que estamos muy contentos con eso el ursa va a farmear tranquilamente todo lo que quiera bajo torre él aquí probablemente esté intentando pulear este campo efectivamente pero no va a conseguir nada porque ahora yo me voy a parar en su cara y voy a negar todos los crisis el ursa va a poder formar tranquilamente todo esto más este que si tú lo voy a abrir estamos y aquí vamos a intentar jalar el agro para que los clips lo que hago y lo que hice y es jalar el agro para que los que me peguen y al pegarme jale largo de los de los clips que están aquí y con eso juntar la web que no se lee no forme tan libre no vamos a intentar conseguir algún día y con daño va a ser tan alto que podemos pero no va a jalar toda la toda la wave vamos a intentar seguir negando eso es sí es un poco difícil matarlo la legión es una vez que es bastante rápido la verdad y como no tenemos un esto como tal no es un poco difícil alcanzarlo vamos a dejar que se puse la wave para poder ser agresivos acá ya no tiene maná así que no va a poder purgarse mi licit listo vamos a ver si conseguimos colocar un guarda aquí si lo coloco aquí va a ser un poco obvio lo voy a poner aquí en la línea probablemente piense que lo he colocado de este lado que es minuto 6 pucha iría por las runas pero la verdad no hay mucho que pueda hacer contra el sniper en la línea hasta me puedo morir así que lo mejor que puedo hacer es mantenerme aquí que no golpea ni un solo clip en la legión commander mi ursa está absolutamente free él tiene nivel 5 pero no está consiguiendo nada de crisis nos olvidamos del lotus no importa vamos a seguir golpeando lo siguiéndolo hasta que se canse parece que quiere ir a cortar wave no lo vamos a dejar si no alcanzar si alcanzar lo podemos juntar eso es podemos juntar el pool bien dos clips sólo puedo jalar dos clips eso es muy malo para él así que está perfecto hasta ahí va a ser timing de una de minutos 7 no sé dónde está el monkey king al parecer estaba por abajo vamos a ver si llegamos a la runa de 7 estamos un poco tarde la verdad que no nos ganen la nuestra y hasta el mono para aparecer nos van a nuestra rona de xp el spirit breaker no está listo y yo tengo que ir por la de ellos aunque la legión al parecer va a ir también si nos robaron la rona de xp las dos rona de xp esto es bastante malo para nosotros por ejemplo han chapado mucha experiencia ya y nosotros la verdad que estamos un poco cómodos vamos a ver qué podemos conseguir aquí no vamos a conseguir nada más el mono está tepeando el ursa ya no tiene vamos a ver tepear ya cancelaron todos los disables así que voy a poder tepear tranquilamente y tirarme la cura un poco greedy por el ursa y también el ringmaster que llega a la línea de top queda vamos a intentar ir a medio ya sabemos que han tepeado tres héroes arriba así que vamos a intentar ayudar a nuestro que nos ven con la rona de poder y vamos a ir también nos guía a nuestro maiguan por ahí un poco de un lugar citó para poner dar visión y un smog por si nos sale alguna jugada vamos a ver uno aquí ilusión que no sirve de nada vamos a dejar este equipo acá y este equipo que es otra ilusión por acá para ver si conseguimos un estado no vamos a llegar abajo no tenemos nada que hacer vamos a dar a armar la torre en este juego por ejemplo el armor tiene mucho value contra el sniper ya que es un héroe que literalmente no aunque hay solo se queda en la en la línea pujando como así que nos va a dar mucho value este spell la verdad sólo quedarnos en la línea a tapar la experiencia que nos va a hacer falta ya que perdimos las ronas de experiencia estos casos muchos pueden fallar aquí fallar la cita muchos casos debe pasar a mucha gente seguramente en sus rankings así que está bueno verlo ahora vamos a ver si conseguimos el stack aquí con esta ilusión y un poquito de guardia o no ni de guardia o no estaría mal vamos a ver si ponemos el centro acá si encontramos a un guarda acá no hay guarda vamos a poner un guarda aquí creo que no salió el stack no salió el stack lamentablemente abajo el ember of lane está peleándose el mono agarramos la runa de bounty la queen of pain no sé cómo murió en medio no me di cuenta ni siquiera creo que lo mató con la bala así que nada vamos a seguir tirándole árbol árbol y la armadura y vamos a intentar chapar la mayor cantidad de experiencia que podamos wow hace demasiado daño creo que me voy a ir si estoy bien de hecho conseguimos un bait en el en el sniper super bueno vamos a maxear un poco más la armadura porque lo que queremos ahora es tratar de curar las torres normalmente iría arcane boots pero este juego al parecer hay mucho desgaste así que me voy a ir trayendo de una vez esto este que está haciendo tiene ulti pero lo mataremos no vi si puso guard no puso centri al parecer vamos nada más a a darle armor a la torre y seguir la runa salió abajo sin visibilidad muy bien puso centri no consiguió encontrar nuestro guard así que eso está muy bien seguimos level 5 tenemos que tratar de ver la forma de cómo llegar a nivel 6 super importante y tratar de seguir curando la torre por ahora nos quedaríamos medio porque arriba realmente no le hago ya nada a la legion es más puedo llegar a morir abajo el cf buen kill pero necesitamos el ulti de la que nos peng así que o incluso sin ulti de la que nos pinto que puede llegar a morir después de esta wave creo que podemos es moquear que el spirit breaker se quede se quede medio y nosotros creo que podemos ir a matar al shopping abajo tranquilamente el shopping es un héroe que es bastante frágil es muy susceptible a gang así que podemos llegar a matarlo podemos presionar la torre no voy a poner war aquí porque puede que tengan ellos war tampoco voy a mandar mi courier porque no quiero que lo vean voy a meter un poner un war aquí un poco metido me equivoqué muy bien no, eso es malo, eso es malo te pillo a la legion abajo bueno no importa conseguimos el kill ahora alguien tiene que defender medio pero va a morir el cf que es lo importante creo que va a morir quiero creer que va a morir no, no se que esta haciendo el ember bueno, vamos a perder la torre de medio también al parecer el spirit breaker se guardo mucho tiempo ahí su ulti no, no se porque no lo ultio la verdad por eso nos demoramos demasiado en matar al ringmaster pero bueno hemos dejado un war que es lo importante perdimos la torre de medio lo cual no es nada bueno pero estamos generando la presión el ursa esta super free arriba ha conseguido un kill la legion commander te peo a bot esta bien consiguió el duelo pero es espacio para mi carry vamos a traernos otro smoke y otro war, eso no ya tenemos el ulti ya somos mucho más fuertes así que ya podemos generar una mejor presión en la silence el tren protector es un héroe que le gusta jugar mucho alrededor de los árboles para aprovechar su pasiva así que lo mejor que podemos hacer es siempre jugar las líneas laterales medio, no mucho, si me quedé medio es porque necesitaba experiencia más que nada por eso pero lo mejor que puedes hacer como tren protector es jugar las líneas laterales aprovechas mucho más tu habilidad innata está el ringmaster ahí no se que otros seres abajo, nadie se esta mostrando así que vamos a tener que jugar con un poco de cuidado no quiero ser muy guiri la verdad vamos a darle armadura al lemmer vamos a traernos otro winlast casual solo porque la velocidad de movimiento nos gusta mucho en este héroe y en este juego creo que lo podemos aprovechar bien para posicionarnos mejor sobre todo y quedarnos abajo si ellos intentan presionar o diviar aquí al lembre spirit podemos dar vuelta con mi ulti es el el poder de este héroe vamos a intentar buscar un desguard en la línea y en la zona de aquí pero como no veo a nadie no voy a desguardar solo es súper importante tener en cuenta eso porque puedo llegar a morir así que vamos a poner un sentry no hay guarda aquí esta lcf esta parada de manera muy agresiva el lembre es fk ok ahí están como dije vamos a ultear y esquivamos el ulti no, no lo vamos a esquivar siguen aquí abajo no hay nada que hacer necesitamos jugar con estos héroes ahora están farmeando ok con la down de repente de la queen of pain podemos intentar hacer algo no había que hacer eso necesariamente están jugando muy muy defensivos abajo y mi spirit breaker no esta generando presión ni smokeando la queen con la runa de poder y la down de repente podemos hacer alguna jugada nuevamente vamos a perder la runa de experiencia mi spirit breaker no se que esta haciendo la verdad en todo el juego así que nada un poco triste este vamos a smokear con la go vamos smoke viejo tienes down curate maná vamos 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 a matar abajo el sf se muere cobijito agarralo hola no se que esta haciendo a mi mi equipo mi equipo el spirit breaker tampoco esta jugando abajo ok ir abajo ahora ya no es una opción ellos están con demasiada experiencia y muy fuertes en sus cores y en sus supos porque nos han robado todas las runas de experiencia así que nada lo que tenemos que hacer ahora es tratar de responder nada más abajo es por por las la verdad el ember no es nada fuerte ahorita el spirit breaker no esta jugando abajo el sf esta demasiado fuerte así que lo mejor que podemos hacer es jugar con nuestra gursa que es nuestro héroe mas fuerte en este momento en el juego y tratar de conseguir algún kill con el ulti o algo por el estilo vamos a ver si conseguimos el kill nuevamente aquí eh fácil muy bien otro punto en la armadura porque son eres de mucho daño físico y tratar de y tratar de jugar para medio las runas con la wing of pain muy bien conseguimos un kill a cop es buenisimo abajo están controlando nuestro triángulo podríamos ir a matarlos una vez tengamos da en el ursa el cual ya le esta llegando podemos ir a smoke voy a smoke voy a smoke tenemos da en el ursa podemos ir a matarlos aquí parecer pueden estar aquí o pueden estar abajo nadie se esta mostrando la visión que esta aquí vamos a ver si meto un warcito por acá y vemos a alguien farmear alguien al parecer estuvo farmeando esto no sabemos quien el sniper es un muy buen kill la verdad y es un kill facil también no me voy a mostrar porque no necesito mostrarme solo conseguir experiencia aquí esta el ringmaster están aquí todos al parecer un poco complicado llegar a esa zona sin smoke pero yo estoy desmoqueado así que puedo ir adelante y desguardear ahí esta el guard siempre jugamos atrás con mucho cuidado kill facil podemos presionar podemos usar portal ahora y matar al SF can we use portal and kill SF con kill SF se va a ir a farmear el triangulo al parecer vamos a mandar el courier a través del portal dar armor un poquito a nuestra torre que no le hagan daño tratar de mantener lo mas vida posible que podamos no te muestres no te muestres no que seguimos un kill pero podemos conseguir de repente killing otro héroe por aquí para este guardo acá al parecer no se como me visto solo he estado parado ahí bueno vamos a ver si me puedo meter de repente por aquí y tratar de meterle un guard que metido acá eso seria bueno podemos hacer roshan también ahi esta tenemos visión de ellos tenemos visión de ellos tenemos visión de ellos tenemos visión del bien buenisimo ok no conseguimos meter el ulti pero estamos bien la verdad de lejos mmm ya podemos jugar en ese ward voy a hacer roshan con el ursa estamos viendo los farmear a todos ellos vamos a ver si conseguimos llegar a un solarcrest o algo por el estilo roshan entonces go rush free rush estar bueno hacerlo creo que lo que quiere es hacer sus garras yo voy a cambiar un poco no estamos bien asi la legion esta en medio asi que no tenemos que preocuparnos de nada el ulti el SF no tiene ulti el unico que tiene ulti es el ringmaster pero lo estamos viendo bueno nos va a encontrar el ward no se como pero ya no importa como no nos estamos acercando a las peleas tenemos que jugar de lejos voy a empezar a maxiar el nature's grasp para poder hacer daño desde atras nada mas creo que es lo ideal ahora que no se vaya vamos a tratar de comprar el otro smoke y ya ir agarrando el item tier 2 siempre atentos al item tier 2 montis la copa esta abajo va a ser minuto 20 de runas el SF tiene pica lo cual es un problema esto puede salir mal la verdad un poco forzado este dive el enemigo se va a caer el enemigo se va a caer no no esta runa de imbi la voy a tomar nada mas tenemos buena visión en el mapa solo que no la estamos aprovechando mi queen of pain no esta llegando a las peleas y se le haré mas fuerte ahorita asi que eso nos nos molesta bastante la verdad el SF va a farmear aquí vamos a dar visión tenemos una de imbi el no sabe que estamos aquí invisibles no tiene charge tiene charge pero no lo quiero usar CHARGE no quiere marcar al SF no se porque me equipo ah esto pasa en muchos juegos donde tus aliados simplemente no desean la runa de experiencia nuevamente ah menos mal esta vez no me olvide el mono tiene orkid esta abajo bueno decía esto pasa en muchos juegos donde tus aliados no quieren cooperar la verdad no están realmente intentando jugar como equipo simplemente hacen las cosas que quieren hacer y ya y a pesar de esto ser una medium mortal relativamente decente podemos intentar el tormentor necesito mi mi shard es super importante en este héroe no lo he comprado antes y me estoy guardando el oro porque no siento que le haya podido sacar realmente el provecho ya que como dije estoy tratando de jugar desde atrás con mucho cuidado así que siempre en esos casos sería bueno esperar que esperar que tu core tu equipo decida hacer este el tormentor y te caiga así como me acaba de caer a mi buenísimo así ahora ya yo puedo concentrarme en tratar de buscar otro ítem y tratar de crecer como su porno no siempre es sacrificar, sacrificar, sacrificar tu juego también es importante jugar que tú tengas impacto que puedas tener impacto ¿no? están todos arriba hay que tener mucho cuidado que no vayan a a matarnos el Ember ya se tiltió y va a ser Midas pero no importa todavía podemos sacar adelante esta partida vamos a aprovechar que no hay nadie al parecer están todos arriba en farmear un poco esto hay un una runa de escudo nos puede servir para pelear y una vez mi equipo decida terminar de farmear y de repente juntarnos podemos tomar la pelea o que ellos se separen eso es lo que tenemos que hacer no es tan necesariamente mal que todos nos estén farmeando mientras se scalen podemos inclusive hacer smoke si mi equipo quiere tampoco quiero gastar este smoke que nos queda si el Ember se va a poder a farmear sus Midas así que con cuidado nada más vamos a tratar de buscar wards con mucho cuidado porque ellos pueden tener un ward aquí y estar todos parados ahí el sniper lo acabamos de ver está en la zona de abajo la legión también y el shawfi también así que podemos movernos y yo voy a poner un ward aquí solo porque quiero tener visión de esa zona me gusta listo podemos seguir farmeando mientras no hay nada que hacer podemos simplemente farmear aprovechamos nuestros 2 spells recordar esto tirarlo al piso para que haga daño a todos y farmear un poco y tratar de sacar un poco de recursos el Ursa no se que está haciendo ahí creo que quería hacer tormento de dios muy greedy de su parte la verdad así que nada vamos a seguir farmeando y tratar de sacar recursos la copa decidió farmear todo el dota bueno estuvo jugando el early pero parece serse tilteo ya que no conseguimos nada y bueno pero no estamos perdidos podemos todavía ganar las peleas este tipo está solo arriba vamos a dar armor y usar el glifo tratar de que no caiga la torre de gratis vamos viejo vamos vamos a pelear go go charge buenísimo buenísimo le dimos armor vamos a ver si llegamos a curar eso muy bien no puede linkear el mono perfecto tenía manta el SF pero de todas maneras necesitaba forzar ahí los poderes buenísimo salió perfecta la pelea el poder del ulti el urso también consiguió vivir la verdad eso fue bastante bueno así que vamos a aprovechar el tiempo muerto que todos están muertos y comprar un poco de sentries y tratar de guardiar meter unos wards porque tenemos héroes que pueden saltar y desaparecer así que vamos a aprovechar eso y colocar una buena visión metidita sin estar ser sin ser tan gris tampoco porque después estamos viviendo en zonas que no queremos y eso no nos conviene no así que creo que voy a meter uno por aquí porque siempre la gente viene a farmear por acá me gusta por aquí nos vamos a ver si alguien te pega abajo a farmear esta wave que viene el spirit breaker ya se ya se mostró ahí está la legion no va a morir lo salvamos con nuestros poderes y con el solar quest buenísimo y lo seguimos viendo no sé si el ursa va a decidir matarlos go kill yo puedo setear también tengo mi shard aquí vemos al ringmaster está solo al parecer tiene sentry no quiero avanzar de más la verdad y revelarme puede tener war acá no no tiene war ahí yo estaba parado ahí sin ilusión tampoco quiero avanzar ya esto ya se está poniendo un poco picante así que creo que es back nada más y voy a tratar de llegar a mi daga para tratar de meter un buen ulti y posicionarme bien para meter un buen ulti es muy importante mi ulti en este juego nada retroceder y jugar para rosson en medio va a morir el ember no hay rosson todavía va a salir pronto ya ember offlane no puedo pedir mucho pero siempre tratar de mantener la actitud positiva no porque el juego no no está perdido todavía a pesar de que mi equipo no esté queriendo colaborar todavía podemos sacar adelante esta partida es lo importante aquí por ejemplo acabamos de meter un muy buen war estamos teniendo visión de todos los enemigos de todos absolutamente todos está está muy bien aquí podemos posicionarnos bien y sacar algo bueno de esto el mono está aquí la legión está llegando pero mi equipo no quiere venir a pelear por aquí de repente logramos setear algo aquí está la legión a ver si conseguimos setear algo no nada mi equipo no quiere pelear nuevamente no vio mal jugar con cuidado nada más el sniper se ha puesto un poco mal en posicionamiento igual nos quedamos atrás tranquilos sin forzar mucho esta iniciación está un poco picante había siempre ahí nos encontraron igual creo que parece buena pelea si murieron tres me voy a pagar solo para asegurar el kill en el CF el CF acá sale el TP por favor que valga la pena mi buyback ya que chucha no me necesitaron pero lo conseguimos todo esto a que iniciaron al target malo y la verdad dejaron pelear muy libre a todos a todos mis aliados o sea mi héroe si es verdad es que es muy fuerte importante en la pelea pero no sale todavía rosa pero mientras pelee mi equipo free es lo importante tenemos muy buenos héroes contra los de ellos así que está bien no me importa mucho haberme hecho buyback en vano la verdad mientras ganemos la pelea está bien bueno todo el tiempo que estuvo farmeando sacó frutos al parecer porque se ha se ha farmeado bien bueno el roshan ya no va a salir arriba pueden que tengan un war aquí si nos estén viendo usar por real pero en no ser así igual podemos conseguir un kill a KBO vamos a ver ahí está buenísimo vamos a ver vamos a ver si podemos setear otro kill por aquí el lursa puede desaparecer así nada más a los enemigos solo necesito setear un héroe si tiempo de roshan es cierto va a ser cedilla así que me pueden spotear en cualquier momento así que vamos nada más a a roshan eso es lo que nos va a hacer ganar la partida así que es el objetivo al cual deberíamos estar apuntando es lo más importante ahora en este momento en el juego siempre hay que tener en cuenta qué es lo que nos hace ganar el dota en esta situación lo que nos hace ganar es roshan así que para esto vamos a jugar ya rugió ellos saben que estamos aquí ya tengo mi daga sin embargo yo no quiero ser el que vaya a dar la cara nuevamente porque no quiero morir igual ya lo hicimos ya lo hicimos el banner dámelo listo estamos bien querré a mi courier para poder ir el luce está jugando bastante bien la verdad la queen no está jugando mal solo la pelea de aquí arriba que debió llegar y realmente el early fue un poco desafortunado no teníamos daño para pelear abajo el sf estaba más fuerte de lo que pensé en la fase de líneas y el spirit breaker tampoco jugaba con nosotros pero en fin todo eso ya no importa ahora porque estamos ganando así que lo importante es concentrarnos en el juego y no estar pensando en lo que pasó no estoy tilteado ni molesto con mis compañeros porque mientras ganemos si me carré es lo que interesa ¿no? siempre voy a tratar de tener una actitud positiva no tenemos visión es lo único que no me gusta pero sí aquí puedo ponerla podría haberme acercado a poner voy a ponerle la siguiente wave en la siguiente wave voy a ponerlo podemos ir con el banner que llegue la wave y voy a poner el banner solo mucho cuidado tengo miedo de que meta duelo la legion nada más tengo miedo de que me preocupa ahí está me pusieron un ward y me saltaron pero creo que esto es bueno no muere el ember no es terrible no aquí estaba mal posicionado me distraigo por estar hablando me distraigo por estar hablando pero no importa todavía podemos ir necesitamos fixear un poco las líneas están muy pushadas no sé si ya debamos no sé si ya debamos creo que vamos a hacer pick-offs nada más voy a usar estas wards para ponerlos en las líneas y tratar de pick-off y elegí el tier 2 el el de oro porque necesito llegar a mis ítems y aquí no todos son buenos esto puedo curar más esto me puede hacer aguantar más creo que voy a ir por este nada más para curar un poco más a mis aliados mientras ellos sobrevivan las peleas creo que vamos a estar bien acá tenemos un buen ward se va a acabar ya en 30 segundos pero puedo volver a ponerlo este ward me gusta bastante la verdad tengo que revisar si ellos pusieron un ward aquí en la paredada de top y voy a llevar un par de centers más y luego voy a intentar meter un ward por acá o algo así la verdad que deberíamos ir a smoke e ir a pelear creo que de hecho voy a teper aquí y smokeamos eso hay que hacer si les tratamos somos más fuertes estoy seguro de eso vamos el tema es que colabora nuestro Ember Spirit y nuestro queridísimo Spirit Breaker nos mostramos tenemos un scan todavía vamos a hacer un triángulo no hay nadie podemos huir tranquilos creo yo alguien farmeó esto no voy a poner guard aquí puede que estoy ya guardiado o con centris aquí están al parecer estaban aquí está ahí de hecho el mono perfecto dimos la visión necesaria buenísimo por qué no guardeo aquí porque como dije ellos probablemente al estar jugando de manera defensiva ya tengan ward y centri aquí tampoco veo la legion así que me voy a tirar todo esto antes de ir a desgardear ya la legion está abajo sabemos que podemos ir a a pushar tranquilos el Ember abajo está fedeando para variar pero no nos importa vamos a poner un buen wardcito ahí el SF está sacando la cabeza vamos a dejar una una primera acá nada más para que se puse la wave el Ursa está solo arriba puede pushar la torre tranquilo la verdad nadie lo va a matar a ver si tienen ward no hay ward sabemos que tienen ward y centri aquí eso es importante reconocer así que por ahora solamente lo que voy a hacer es poner un ward acá bien bien curioso yo sé que no da mucha visión pero solo para ver si alguien sale a farmear estos campos esto me va a servir bastante a quien salga a farmear esos campos lo vamos a matar rápidamente no le estamos sacando el provecho que queremos a la ice es lo único que no me gusta pero fuera de eso estamos farmeando más estamos controlando todo el mapa ellos están encerrados en su base así que no tenemos por qué fastidiarnos creo que ha sido error mío no subir Hyron la verdad debí poner antes la bandera y no morir ahí pero bueno son cosas que pasan nosotros seguir jugando alrededor nuestra visión abajo el bursa puede matar solo en medio yo voy a intentar setear arriba está saliendo el SF vamos a ver si si sale un poco más aquí este de aquí también puede llegar a morir si es el que sale de más vamos a ver si tienen ward acá de repente nos están viendo no voy a poner otro ward voy a poner otro ward acá uh perfecto ese me deswaree aquí yo no voy a deswarear eso ni loco tú ves tú tienes tu mierda eso yo no voy a golpear ese ward ni loco no quiero que salte una legión de nuevo así que nada seguimos junto abajo nadie ha salido en este campo probablemente alguien ya vaya a salir a farmear esto hay que estar súper atentos la legión no sé dónde está no lo veo hace tiempo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está lo dije lo dije le tiré ulti de desesperación porque pensé que no lo iba a ultiar el otro corrió muy rápido la verdad aquí aquí voy a intentar llegar y poner esto el banner el banner listo de guardiar vamos a ver si llego a meterme por detrás bueno ahora vamos a setear todo armor listo se acabó voy a darle el armor tienen puro daño físico muy bien seteado ahí por mi parte ahora ya puedo ir pensando en comprar otro objeto no estoy muy seguro de que es lo que quiero la verdad tengo los sitios más importantes que necesito puede que vladimir ahora para buffear un poco a mis aliados al urso sobre todo creo que no estaría mal lo otro que puedo hacer es lo otros pero no sé no me acaba de gustar voy a traer voy a comprarlo adimir nada más podría ser forstaff también pero creo que el que entra ya no sale así que nada me voy a quedar así a ver si lo encuentro el monito de la legion a ver si lo encuentro el monito de la legion a ver si lo encuentro el monito de la legion listo bueno vamos a traer nuestra vladimir vamos a ver si me están escribiendo vamos a terminar el juego No, no te muevas, no te muevas La verdad solamente este es el push final Super importante Lo que voy a hacer es quedarme atrás y esperar Porque todavía no hemos ganado la partida El Shalfin todavía está bastante fuerte Así que vamos a jugar con mucho cuidado Darle arma a todos mis aliados Se va a morir Curar, muy bien Posicionarme en los árboles Y si usa manta Lo más probable es que ahí pueda tirar el ulti Pero no, no hay necesidad de forzar nada ahorita Tirar esto para que no salgan Listo Logramos ganar un juego que se veía bastante difícil La verdad Nuestro equipo por momentos no quiso No quiso jugar como equipo Realmente Pero siempre actitud positiva Cometimos varios errores Bueno, cometí yo varios errores la verdad Un poco porque Falta de práctica, ¿no? De estar hablando y jugando al mismo tiempo Pero eso se va a ir mejorando con el tiempo Así que nada Igual creo que ha sido un buen juego Hemos tenido un buen score Recuerden cosas importantes Para no acabar con tantas muertes No ir a desguardiar si no tienes visión Siempre jugar detrás de tus aliados O detrás de tus torres No caminar por zonas donde no ves a nadie Cuando nadie se está mostrando en el minimapa Siempre hay que tener un ojo en el minimapa Es una de las herramientas más fuertes Que todos los jugadores tenemos Mientras tú aprendas a dominar Mirar el minimapa y mirar la pantalla Buenísimo Sobre todo para ver Cuando se están mostrando los enemigos Y todo eso Y ya Nos han quitado las runas de experiencia Nos han Matado en la línea de voto horriblemente No hemos conseguido nada en el early Pero a pesar de eso Con paciencia Y tratando de aprovechar los errores del enemigo Logramos sacar adelante la partida Y pues sí Creo que tuvimos un juego bastante decente La verdad El Ursa estuvo muy free Jugó bastante bien Tuvimos un Ember Offlane Lo cual es nada usual Cualquiera puede tener Este tipo de draft En cualquiera media de ranked Este es un ranked relativamente alto El SF era top 100 de DNA Y el Ursa Claro, el Ursa era top 79 de DNA Eso tiene bastante sentido ¿No? Porque juegan así Bueno Eso creo que ha sido Todo por esta guía Antes de despedirme Quiero agradecer a Tao Por haber invitado a su canal Por darme la oportunidad de estar aquí Por traer este contenido educativo Para toda la gente que quiere aprender a jugar support Agradecerles también a toda la gente Que se ha quedado hasta el final Y bueno Que pueden seguirme en mis redes sociales Como cara.dota En Instagram Pronto voy a estar abriendo Un canal de YouTube A ver si de repente Subo un contenido propio por ahí Y nada No se olviden de darle like al video Suscríbanse Y dejen en los comentarios Que héroe les gustaría que traiga una guía De que support Support 5 Support 4 De repente por ahí algún héroe en la offline Si les ha gustado La manera de explicar Si les gustaría que comente un poco más De otras cosas Al momento de jugar O de repente acabando la partida Que les gustaría que hable Y también si ha sido desagrado Seguida Y si no También Críticas constructivas Negativas Sus insultos Sus buenos deseos Todo lo leo Y bueno Nada Gracias Nos vemos en otro video